Regidor Guillén, Comas el próximo 9 de diciembre, 50 años. Claro, yo quiero desde acá adelantarme al saludo más fraterno y más cordial a todos mis vecinos de Comas. Yo soy comeño de corazón, regidor, 8 años ahí. Muy feliz de que eso ocurra y de que Comas esté progresando, a pesar de los diferentes inconvenientes que viven este año. De que las esperanzas un poco se han visto frustradas, que hay mucha desilusión en cuanto a esta administración municipal. Pero yo creo que en el camino debe aparecer una propuesta diferente. Los políticos que vivimos en Comas debemos trabajar una mejor propuesta, coherente, eficiente, responsable, que tenga una gran dosis de fe de la población y de creer que realmente las cosas no están tan malas. Ahora, regidor, en Comas hay un problema bien singular. Los regidores viven al acecho de vacancias que le han sido presentadas ante el Consejo Municipal. El Consejo Municipal las ha desestimado, pero igual van a terminar en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Esto permite gobernar? Indudablemente ya lo he expresado en anteriores intervenciones. Esto simplemente es el resultado de la ineficiencia de muchos funcionarios de la Municipalidad de Comas. De personas que de repente no tienen la preparación para poder ejercer la dirección de estos órganos funcionales. Y generan pues estos problemas a los regidores que si bien es cierto son autoridades, pero técnicamente confían en cada una de las expresiones o cada uno de los documentos que puedan emitir los funcionarios. Si los funcionarios le sacan la vuelta a los regidores, ¿qué podemos esperar nosotros de una administración municipal? Acá un llamado al alcalde de Comas para que de alguna forma se cure en salud y haga pues los cambios respectivos de los funcionarios que realmente no están cumpliendo su función y han generado sendos pedidos de vacancia a estos regidores que están actuando de la mejor manera posible, pero que les ponen la zancadilla y el día de hoy están en tela de juicio dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, ¿cuál es la situación de los regidores del PPC en el Distrito de Comas? Bueno, nuestro regidor del PPC, tanto el regidor Iván Coronado como la regidora Cintia Granados, ellos también han experimentado este tipo de problema, pero han sabido expresar en el Consejo que este ha sido un error de los funcionarios, que ha sido también un acto de gobierno desarrollado por ellos y que el Jurado Nacional de Elecciones ha merituado que ellos no deberían estar dentro de este contexto, de tal forma que han sido librados de este proceso. ¿Por qué? Porque se dio toda la documentación respectiva que sustenta que ellos han cuestionado este tipo de actitudes en las cuales el alcalde de Comas y los funcionarios pretendieron que se aprobara en Consejo, pero se rectificó mucho de estos aspectos y el día de hoy ambos regidores del PPC están fuera de este contexto de vacancia en torno a la ordenanza, al acuerdo de Consejo 034, que ya todo el pueblo lo conoce.